Bueno, a ver... A ver el mapamundi Venga, elige tú Elige tú Vamos a cambiar Ayer me metí en Super Store, con dos cojones Una puta locura, chaval Y ayer estuve jugando en Aipor con... Con Gudari, jugando aquí Aquí Vamos ahí, ¿eh? Ahí Vale, va A la rotonda Va Pues estoy jugando con Gudari ahí A esa casa Los dos a esa casa, ¿eh? Vale, vale ¿Ha caído alguien más o qué? ¿Eh? Sí Pues está batido Eh, sí, pues a mí me ha matado el otro No me ha matado todavía, ¿eh? Estoy en la escalera Vale Vale, estoy en la escalera Estoy en la escalera y todo Vale, vale Dale, prisa Uf 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 Cabrones, tú Uf Uf Madre, tío Con la pistola Madre mía, tú Madre mía Menuda fiesta Hemos empezado Joder Buah, caja naranjita Venga, buena pistolita Venga, vale Bien, bien Pues tampoco hay tanto En este sitio, ¿eh? Oh, pues mira Qué pepino he pillado He pillado un pepino, tú ¿Has mirado todo ya? Sí, pero sí Sí, sí No, yo he pillado Una caja naranja, ¿eh? Eh, si me cago en Dios ¿Qué, ha salido? Sí, estoy en la otra casa ya Ah, vale A ver si cojo placas Que no tengo nada Vale, yo me voy a la siguiente Si estás en esa Una plaquita hay aquí Vale Eh, tú también estás jodido de placas Y yo diciendo que Vale, yo ni una Yo ya tengo una Yo dos Pero me las tengo que poner Mira Eh, eh, eh Agua en su puta madre Dime algo Alguien te ha disparado Sí, yo estoy aquí Y alguien me ha disparado Desde izquierda, puede ser No lo sé, tío No lo sé No lo sé No lo sé Me voy a intentar asomar Ven aquí, ven aquí, métete No, no, que no No me da, no me da No me da Está en la casa enfrente Y está con Franco ya, eh Ya tiene Franco Vale, vale Está en el piso de arriba En una de enfrente Donde he muerto Digamos que unas tres casas Yo creo Bueno, con una AUG, tío Con una AUG, ¿qué hago yo? La vergüenza, padre Es esto Y me mata, tío Pero si te metí en la cabeza 15 veces No me jodas Qué asco, Dios Cómo me jode morir, tío El 137 muerto Me cago en la puta Vale, está por una de esas casas En... ¿No? ¿Te ha salido para afuera? Sí, sí, sí Tú Joder, más re... Tenía una pistola guapísima, tío ¿No tenías una pistola? No, no, pistola Tenía un fusil Fusil Tenía subfusil Tenía... Pero con mira Bastante completito No sé en qué casa Ya estoy un poco... Revirado Ahí, ahí está dentro Está dentro Está dentro Está dentro Con un poco de suerte Te sale por la puerta de atrás Por la de adelante Igual está intentando Lootear todo Pero él sabe que se han cargado Solo a uno Claro Eh, cristal Ha roto cristal No se corta un pelo Va, ese ya tira para la otra casa Tengo de mis 300 igual Tranquilo, tranquilo Cárgate a esos primero Fundamental cargase a esos Que esos tienen pasta Yo... Yo creo que la idea Es marchar de aquí Sí, sí Y buscar... Están pegando Latigazos por ahí O sea que... ¿No oyes? Sí, pero igual no son ahí Están disparando Están disparando Pero yo creo que están disparando UAV Como sean ellos los de la UAV Vienen a por mí ¿Me explico? Sí Métete en una casa Y a tomar por culo O escapa para arriba O es que si escapas para arriba Te follan No es que tienen franco fijo No me ha matado con franco Estaba brillando Si me ha asomado luego Para saber dónde estaban Igual se han marchado Porque veo por ahí... No, están en esa casa de enfrente Mira, gira el mapa En la casa de enfrente Subes arriba Súbete Súbete Puedes salir tranquilamente Están... Te metes en la casa de enfrente De esa donde estás A la izquierda Vale, vale, vale Escúchame Escapa, escapa Escapa De ahí ya escapa Escapa Voy a coger pasta Eso no lo quiero ni ver A ver dónde está la... Dónde está la escalera Para arriba Hay más pasta en el váter Ahí, ahí Ahí tienes otra caja Ahí está Ah, silencio Buena Agachadito A la izquierda suenan, eh Vale, márcame Buah, es que te va a marcar Justo desde el medio de la plaza No, 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 no Más atrás Por atrás ¿Alguna zona de atrás? Espera, sí Estoy en ello Estoy en ello Por atrás Al parque o algo Parque... Nada Aquí El más cercano esa Y están Y están a tomar por culo Aquí hay otra Vale Espera Tú déjame Y aquí hay otra Vale Márcame un coche Un coche Ahí tienes uno Ah, bueno Tienes ese también, eh Sabes, no te pilla muy lejos, ¿no? ¿Cuál? No, sí te pilla lejos Sí te pilla lejos El coche Lo mejor el coche este Vale, tranquilo Ahora... Y de tirar puedes tirar O bien por aquí Porque te va... Tú date cuenta de que la partida va a terminar más o menos por ahí, eh ¿Por dónde? El círculo... La partida va a acabar en Trade Station En Hills o en Promenade En cualquiera de los dos Vale, ahí arriba Esa es buena ¿A cuánto está esa? ¿Cuál? ¿Esta? A ver No me marques todas Esta No te veo No la veo en mi mapa Doscientos y pico metros Vale Esa, esa voy a ir Te he dicho, pa'l monte Ahí voy Ahí voy, ahí voy No te preocupes Voy andando No quiero tampoco Levantar al libre Nada, pues La partida por el círculo Va a acabar por aquí, eh Va a acabar por Trade Station Por Hospital Por Promenade O sea En Airport no puede acabar, tío No se la pueden llevar hasta allí, tío Es que en el próximo cierre de círculo Te pilla, si no... Uf Te pilla horrible Mira No parece que no haya nadie, ¿no? Ahí te cae... Ahí cae... Me voy a tirar directamente a por el armamento, eh Vale, voy yo poco a poco para allá Yo creo que no hay nadie Bajo a tu hostia Creo, ¿no? Creo, yo creo que... Creo porque creo que... Solo está nuestra caja, creo No creo, pero bueno El creer... Yo voy de todas maneras de por allá, eh ¿Está solo nuestra caja? Eh, sí Solo está nuestra caja Vale, pues voy ¿Has cogido ya? Sí, yo estoy, estoy, estoy Voy tirando para aquí Para el minimarket este Que parece que no está looteado A ver, placas Tengo ocho Métete por algún lado Métete aunque sea aquí Venga, al camión ¿Qué? ¿No me deja de tirar o qué? Toma, cógetelas Mira, aquí hay un... Podemos hacer ese Mira, encima nos manda para el otro lagallo ¿Vamos? Vamos, venga ¿Has cerrado tu la puerta? Sí, sí Le he pegado yo sin querer Mira, va a ir al silencio Silencio mortal Pero, ¿cómo? ¿Te lo has puesto? No, me lo pongo ahora Cuando esté a 70 metros o así Que no, que no, que no No te pongas eso No hace falta Pues cállate Que alguien ha cogido No habrá cogido alguien ahora Este de ahí, ¿no? ¿Cuál? Hay una aquí en esta casa Y hay una caja por aquí, eh Amigo Esto ya, eh Bueno, ya has visto Que la has levantado ¿Qué es, por la escalera? Eh, sí Eh, no, arriba Está arriba Por la escalera Pero escucha Sí, pero escucha Hay una caja ahí, eh No me fío un pelo ¿Sabes? Que puede venir alguien a por la caja A ver dónde se cierra el círculo Ahí estamos Estamos perfecto, chaval ¿Esta cuál es? Mira, hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío, eh ¿Dónde? Ah, mira, mira Dos, dos Uno en el piso de arriba Y uno en el de abajo Vale, le quita placa A uno le quita placa, ¿vale? Bueno, y a mí me ha quitado la vida Me cago en diez Échate para atrás Me cago en la puta Pero ¿por qué siempre me dan a mí, tío? Me cago en mi puta vida Ponte placas Vale, uno muerto Que ha venido ¿Cómo estás? Bien, bien Estoy cargado ya, eh Uno he matado, eh Lo que no sé si hay más Uno más había Había dos Había dos Fijo Fijo que había dos Eh, está cayendo alguien, eh Vale Vale, muerto Ya está Eh, ha caído uno Sí, que ya le he matado, le he matado Le he matado Vale, pues todavía Falta uno todavía Me han disparado por Mira, le veo, le veo, le veo, le veo Márcale Detrás de esa casa Joder, justo me llaman Me van a matar ¿Quién te va a matar? ¿El cómtero? ¿Qué? Me están llamando Me cago en Dios Cuidado, te va Te va por detrás Te va por detrás Cállate, cállate Que me están disparando De frente te lo encuentras Que cago en Dios Hostia Me han llamado por teléfono Aquí en casa Me cago en Dios Y me han matado Dios Hostia Joder Hostia Les tengo a los dos De tres de arcos Me cago en la puta Vale, muertos Vale, muertos Voy Cago en Dios Vale, me tiene visto Y yo la él también Hostia Cago en su puta madre ¡Joder! Tienes que caer aquí Tienes que meterte dentro ¿Dónde? Por el tejado Por el tejado Entra donde estábamos Entra por el tejado Sí, que tengo una puta pistola ¿Tú vas al gulag? No, joder, coño Que yo estoy aquí todavía No voy a gulag Me matan Cago en la puta Está detrás de la puta casa todavía No, está ahí aquí Tienes nada Tienes esa metralleta Mira, está aquí ya Otra vez me ha matado ¿Dónde estás? Cago en la puta Pero sea posible Joder, chico Me cago en la puta Yo no tengo nada, eh Una metralleta tienes aquí Está aquí Subiendo Cago en Dios Es que estamos en la puta zona, tío Ahora estoy muerto yo, gallo Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Quieto, quieto Quieto Que suba, que suba Tiene una Claymore cuesta, joder ¿Y? Tiene una Claymore cuesta Es que estamos, tío Yo voy a salir de esta puta casa Que esto es una puta mierda ¿Eh? Vamos Mira, me cago en Dios Por la puta espalda, tío Ya le tenía uno muerto Ay, Dios Resulta que me tocan Y no es nadie Me tocan el timbre Y no es nadie ¿Qué? ¿Estás vivo todavía? Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Pero vamos Estoy vivo Mira, se acaban de comer mi Claymore Ala, márchate, tío Márchate Pero si estoy en mitad del agujero ¿Cómo me va a marchar? Que me vengan a buscar Si me vienen a buscar Están muertos No saben ni dónde estoy Pon otra Claymore Pon otra vez la Claymore ¿Dónde tienes las escaleras? Aquí Aunque ahí te van a dar, ¿eh? Ahí te ven ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Déjate que vengan Yo Están tumbando entre ellos Por eso Vete a tomar por culo por ahí Pero si estoy en mitad del círculo Ahí todo Si estoy en mitad del círculo Ya, pero No estás en mitad, mitad Me están buscando cómo vamos Escúchame Te voy a decir una cosa Ah, mira qué buena esa Gua, esa es buena, ¿eh? A ver, a ver Asómate un poquito A ver, izquierda Mira, mira, mira ¿Dónde están? Mira, ¿dónde están? Es que se lo han cargado No, 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 no Ni dispares Aguanta ahí ¿Desde dónde están disparándole? No lo sé Ahí habrá pasta, ¿eh? Pa Ojo, viene un camión por detrás Viene un camión por detrás Es que no sé si estoy en buena zona aquí Ah, no tengo a nadie localizado, tío Mira, mira, mira Mátale, mátale Franco Vete a por él, vete a por él Pero con la otra, con la otra Mira, ha subido Pon franco, pon franco Ay, ay, ay Mira, hay dos Mira, ya te ha dado Ya te han visto Ya vienen, ya vienen Corre, corre Cárgate, cárgate, cárgate Cárgate, cárgate Ojo de puta No me dan nada, tío Mira Súbete ahí arriba Sí, súbete Y desde ahí Apoya el arma o algo No, no, muévete Muévete, muévete Muévete, eso Muévete, muévete Vale Sube para arriba Márchate para ahí arriba Yo creo que te podrás ir, ¿eh? Escápate Por ahí arriba Tiene 2.300 Ponte la placa Pero que voy a la... Coge la moto, coge la moto y lárgate A la derecha Coge la moto y lárgate Ahí, lárgate ¿Y dónde me voy? ¿Hay todo? Yo te digo dónde te vas a ir Yo te digo dónde te vas a ir ¿Qué? Dime, dime Dime Sigue para adelante Por ahí A la derecha ¿A la derecha dónde vas? No, por ahí, no, por ahí, no Ahí Sigue No, por la izquierda no Que te pasas del esto Ahí hay gente a la izquierda Muy a la izquierda hay gente Muy a la izquierda Te habrán pillado Mira, espera Te lo marco ¿Lo ves en el mapa? Sí, estoy viendo el mapa Ahora, a la derecha Ahora, a la derecha A la derecha Mírale, le ves, le ves Mátale, mátale Qué buena, vete Vete, 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 vete A ver si hay más Vete a robarle el dinero Que tengo Calla, calla Que tengo ya 4100 Que yo creo que me llega Cuando llega ahí No, son 4500 Pero si está solo Estaba solo Pues si yo Pone el latido, a ver Sí, coge el dinero Coge todo lo que tiene ahí Ese no te Ese Ese era un triste De puta madre Mira, 200 Mira, no me llega, chaval No me llega 200 Hala, tira para adelante Venga, tira para adelante Que vas bien Tú estate tranquilo Tira para adelante Vete ahí A ver si hay dinero Ahí, ahí A la izquierda Ahí Ahora Luego hay que buscar una tienda Que eso ya es otro tema Uf No hay nada Bueno Estás justo por ahí Por el límite Vete hacia la Sí, igual sí, ¿no? Por ahí por las casas ¿O qué? Vete ahí A la base militar Ahí, a la base esa Eh, eh El radar El radar El radar El radar Pon el radar Mira Dos, ¿ves? ¿Cómo tienes que poner el radar? Mira, ahí lo tienes A uno en un lado Uno en cada lado está, eh Seguramente, eh Te viene, te viene, te viene Ah, no Se ha metido en el mismo O igual está solo, eh Eh, que ha salido a la derecha Que ha salido Ay, Dios Madre mía A ver Pon el radar Pon el radar A ver si hay otro Pero espera que salgo, coño Madre mía Cómo estás De verdad, eh Te pones demasiado nervioso Mira, mira, mira Ahí Sal de ahí Que te va a meter un zamumbazo Recarga Recarga Eso no Recarga Que no me cambia El puto botón Adiós Ya la has liado La has matado Vale, vete a por el dinero Vete a por el dinero De estos Ahí a la derecha ¿El triste este tenía algo? Sí A ver Márcame 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 Mira, coge ese coche Y ahí ¿Dónde estaba la pasta? ¿Dónde está la pasta? Más arriba Más arriba, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Iba corriendo por aquí Más a la derecha ¿Dónde vas? Más a la derecha El tío, más a la derecha Ahí Ahí, a la izquierda ¡Ay, Dios, por favor! Que no tiene pasta, ¿no? Así A ver Coche, coche, coche Dios, cómo estás de nervioso, tío Me estás poniendo histérico, chaval ¡Hala! Venga Vete a ver A ver si allí tienes suerte Y no hay nadie Vas bien, ¿eh? Buena partida Hazme caso Dime, dime Márcame otra vez Que me salgo Ahí, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Me voy fuera No, no Qué mal te va Qué mal te va Te va muy mal, ¿eh? Uf Ni dónde es Ahí hay gente aquí, ¿eh? Joder Mierda Sí ¡Mierda! No la has visto No la has visto No la he visto, no la he visto Vale, vale No la he visto, tío Esta la guardo, ¿eh? Buena partida Va, qué mal Qué mal Nah, que va Buena partida